¿Qué tal sabrosos? Yo soy Mike y nos encontramos con esta motocicleta de la marca Bayashi Es una Dominar 400 y el día de hoy la vas a checar porque no arranca Comenzamos Bueno de entrada banda pues quiero decirles a toda la gente que tenga el pensamiento de que yo soy mecánico Que están equivocados, ok? Yo no soy mecánico simplemente pues yo tengo un poco de herramienta y arreglo mi moto Y muchos de ustedes me envían su correo diciéndome que no pueden encontrar a un mecánico Y terminan trayéndomela aquí pensando o suponiendo que yo sé acerca del tema Pero pues no, la realidad es que yo llevo apenas unos años practicando esto Que si ya agarra un poco de vuelo, si eso se los puedo decir que he aprendido muchísimo De tantas miles de motos que hemos hecho ahorita Pero considerarme mecánico, no un mecánico necesita más respeto Entonces yo sé que algún día me iba a enfrentar a una situación como esta No sabía cuándo iba a ser pero el día de hoy ya nos trajeron una moto de cilindrada media Es una Dominar 400 y estos motores ya son como un carro pero un chico, verdad? Una versión más pequeña, trae sensores por todos lados Y la cuestión con esta moto es de que pues no arranca, da marcha pero no lo arranca Entonces ahí es cuando me puedo dar las tres porque ya invertí en herramienta, ya invertí en equipo de diagnóstico Y el día de hoy voy a ver si utilizando todo eso la logro echar a andar Porque ahora me falta adquirir más conocimiento acerca de estas motocicletas Entonces si yo en este video puedo echarla a andar, yo que no soy mecánico Que te limita a ti, si también tienes herramienta en casa, tienes dos manos, tienes el internet Entonces pues vamos a dar las tres bandas, vamos a ver si podemos arrancar esta moto Y si somos capaces de resolver el enigma de por qué no está arrancando si es una motocicleta del año Vamos a tener un poco de herramienta y vamos a comenzar con este diagnóstico Bien, vamos a comenzar abriendo el switch y vamos a escuchar la bomba a ver si se activa Como pueden escuchar la bomba se está activando, ok, eso no es la falla pero todo el mundo no hay que escatar ahorita nada Vamos a comenzar dando marcha Y como pueden escuchar solamente da marcha pero no logra arrancar Ok, por donde empezamos, vamos a revisar a ver si tenemos chispa Muy bien, ya estamos en esta zona, vamos a revisar la chispa Tienen que asegurarse que el killer no esté puesto, va Y luego darle marcha Ok, en efecto está jalando la chispa Entonces por problemas de chispa no tenemos, ahorita también lo vamos a escatar En la parte de atrás tiene el puerto para checar con el escáner Aquí tenemos el escáner, vamos a abrir el switch y vamos a darle una checada A ver si trae algún código, sería buena indicación Aquí vamos a buscar aquí donde diga vayas, está aquí en la parte de abajo Luego a autoscáner, vamos a revisar el motor Información de EQ, sí yo creo que sí Vamos a dar una checada primero que nada Ver códigos de fallos, todos los códigos Y sin códigos, no trae ningún tipo de códigos Entonces, que puede ser o por donde nos podemos ir si no trae ningún código Que le está afectando a la moto Ok, yo creo que lo siguiente sería Revisar a ver si no trae GPS O cortacorriente que esté a lo mejor influyendo Porque aquí no nos indica que trae ningún código Ok, y si tenemos chispa La bomba se oye que activa, pero tal vez Controlarán el inyector y a lo mejor no tenemos inyección Entonces, pues vamos a checar este aspecto Ya casi terminamos de desarmar esta moto Estamos quitando la bomba de gasolina Para que podamos empezar a checar esto Hace muy poquito la... La... ¿Cómo se llama? El tanque mortis No, hasta este más que se vamos a dejar De abajo se quedó a quitar Más que luego estos mismos conectores se ponen bien duros Ahí está Ok, ¿qué más? Esto va... Creo que ya, pues podemos quitar el tanque Empieza a quitar poco a poquito Fíjense, aquí hay algo ya mal Esta manguera, si ven como está doblada Así la encontramos Esta manguera es para evitar que se acumule agua en el tanque Y la libera y la tira al piso Y como está doblada, pues ahí vamos a tener un problema Pues vamos a retirar este plástico o esta goma Aquí ya tenemos una mejor visión De lo que vamos a trabajar Vamos a ubicar el relay De lo que viene siendo el GPS Y ver si se activa o no Porque esta moto está nueva No sé, me haría raro que fallara ahorita Pero de todos modos hay que revisar todo, ¿va? Entonces vamos a buscar el GPS Y vamos a buscar el relevador Y vamos a ver si se está activando Miren amigos, ahorita estamos checando el tema del GPS Porque ya ven que tenía yo duda Un GPS puede controlar chispa Puede controlar la gas Y puede controlar los pulsos de inyección Estuve analizando Y ellos están controlando aquí con el GPS Lo que viene siendo la bomba de gasolina Le cortan la gas cuando se vuela la moto Pero yo ya estuve haciendo unas pruebas Y determiné que el GPS Una no sirve Pero de todos modos le hice un bypass Le hice un puente El cual no se los puedo enseñar Porque hay mucha gente que nos sigue Y puede copiar eso Y se puede robar las motos Ese video pues si se los debo Entonces le hice yo un puente Y con eso me asegure de brincarme el GPS Y en efecto Sigue funcionando todo normal ¿Ok? No es el problema el GPS A pesar de que no sirve Eso no es el motivo por el cual No está arrancando ¿Por qué? Porque la bomba se activa Al abrir nosotros el switch La bomba se está activando Y cuando le quito este Pues literalmente ya no funciona ¿Ok? Entonces ahí no va a ser tema del GPS A pesar de que no sirve Entonces ¿Cuál es la falla? ¿Va? Bueno estuvimos checando también La chispa Porque recordemos que un moto Para que encienda Ocupa de tres cosas Chispa, gas y compresión Compresión tenemos 90 PSI Chispa tenemos en dos bobinas Recuerden que esta moto tiene tres bujías Y con dos debería ser suficiente Para que arranque Digamos pensando en que fallara la tercera Y lo último sería por gas Entonces gasolina Pues oye la bomba que se activa Pero que te está asegurando Que le está entregando esa gasolina Al cuerpo de aceleración Entonces amigos Yo tengo la duda De que si esto está inyectando gas A pesar de que se está activando Y lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a volver a instalar todo Voy a dar marcha unos cuantos segundos Al motor Y después voy a sacar una bujía Debería de estar humedísima de gasolina Porque como la moto no está arrancando Nada más está inyectando 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 Y si sale humedad de gas Ya podemos descartar Lo que viene siendo la bomba Inyector Y computadora Pero si no sale Humedad de gas Ya podríamos empezar a checar El tema de inyector La bomba Y la computadora Entonces pues vamos a armar un poco la moto Vamos a darle marcha Y vamos a retirar una bujía Ya estamos listos Vamos a abrir el switch Y vamos a dar marcha Otra vez Una vez más Cerramos el switch Y vamos a retirar la bujía Ok Vamos a observarla aquí Fíjense que si Está Muy poquito Húmeda Pero ahorita Para 3, 4 marchazos Debería de estar Ahogada De gasolina Porque no está Arrancando Entonces ¿Qué podemos hacer Para determinar Si es problema De gas Porque si se ve seca la bujía No se ve que Haya Rastros Como de mucha gasolina Que digamos Joven Ustedes que opinan Ahora Lo que tengo en mente Banda Es de que Si pienso Que es un tema de gas Al echarle gas Yo externamente Pues debería de arrancar Entonces Vamos a hacer exactamente eso Ahorita Le vamos a echarle gas Directamente aquí Y vamos a ver si arranca Dale más Ya conoce Mételo a la bujía Estamos inyectándole gasolina Directamente Más bien es carboclín Pero actúa como combustible Si con eso arranca Quiere decir que Ya encontramos el problema Que es Porque no está pasando gas Ya ahí tendremos que determinar Si es inyector O si es la bomba ¿Verdad? Lo estamos apurando Para que Ver si Se guarda el aroma ¿Sabes qué opinan? ¿Que va a arrancar O que no va a arrancar? Ok Aquí va todo lo que hemos aprendido Maestro Con las motonetas Vamos a ver A huevo Y ya se apagó ¿Por qué? Pues ya se le acabó La gas Sí Sí Ahora ¿Cómo determinar Si es La bomba de gasolina Si es el inyector O si es la computadora O si son las líneas Hay muchas variantes Recordemos que el inyector Su función es inyectar gasolina ¿Correcto? La bomba de gasolina Es empujar la gasolina Al inyector La computadora controla Cuánta gasolina Le va a estar echando Porque no deja la bomba Pegada todo el tiempo Sino que a través de pulsos Está indicándole Cuando sí Cuando no Al tanque Ok Yo ya lo leí en el manual Y no es todo el tiempo continuo Yo me imaginaba Que la bomba se activaba Todo el tiempo Y no Resulta que si la activa Unos segundos Después corta La corriente Un rato Y la vuelve a activar Cada que la presión baja Ok El inyector Pues lo activa La computadora La computadora Le manda una corriente A uno de los cables Y en el otro Lo controla Por medio de la tierra A través de pulsos Entonces ¿Cómo determinar Si es el inyector O si es la bomba Antes de hacer Gastar al dueño? Esa es una buena pregunta Ahora chequen esto Estamos checando El inyector Y aquí el inyector Tiene dos cables Uno marrón con blanco Y uno negro con blanco El marrón con blanco Deberían de ser 12 volts De switch Entonces vamos a Traernos la lámpara de pruebas Vamos a presentarla Y vamos a hacer la toma Un poquito más para atrás Para que ustedes puedan ver Ok Ya estamos tocando Ahí el cable marrón Ahora vamos a abrir el switch Nada más se debe De prender 5 segundos Y apagar Acordo al manual Ok Así déjala Listo Ahí está Y solita Se debería de apagar Entonces 12 volts Si tenemos banda Ahí no hay problema Entonces eso quiere decir Que el inyector Pues si Está haciendo su función Fíjense como ahorita Se queda prendida Y ya cerra el switch Y ahorita se va a apagar En unos cuantos segundos Se debería de Apagar la lamparita Entonces Positivo Si nos está llegando La cuestión es el negativo Como podemos comprobar Que el negativo Porque A lo que tengo entendido Que la computadora Controla a través De pulsos El lado negativo Listo ya se apagó El lado negativo De lo que viene siendo El inyector No controla el positivo El positivo siempre va a tener Siempre que está el switch abierto Aunque controlas el negativo Ok Lo bueno es que tengo Los hiloscopios Y lo que voy a hacer Es que lo voy a checar allí A ver si podemos Checar lo de los pulsos Verlo en una gráfica Y por lo menos A ver que la computadora Está bien Ya estamos aquí En la computadora Voy a hacer un acercamiento Leve Para que ustedes puedan ver Lo que yo veo Para hacer esta prueba Se ocupa El osciloscopio Se ocupa una pinza Atenuadora De 20 a 1 Yo no tengo la pinza Pero sé un truquito Que puedo usar Para poder verla Aunque sea Por un momento Lo que viene siendo La gráfica Ok No se va a ver Exactamente igual Pero la vamos a ver De momento Ahora que traiga la pinza Pues vamos a tener la oportunidad Pero por lo menos Deberíamos de ver Actividad Moviéndose de arriba a abajo Y eso quiere decir Que la computadora Le está enviando Las tierras Vamos a apreciar La marcha Listo Si notaron Como si hay actividad Eso quiere decir Que la computadora Está comandando El inyector Pues ya todo esto Nos lleva a dos variantes Fíjense que bonito Es la mecánica Que si tú vas siguiendo Los pasos Y sabes seguir Aparte los pasos Pues te va llevando Eventualmente algo ¿Verdad? Ya tenemos Pruebas de que Es bronca de combustible Al echarle poquito combustible Pues la moto arranca Pero ahora Como determinamos Si es el inyector Porque los pulsos Si están llegando Pero también el inyector Quien sabe Si está entregando La gasolina O como determinamos Si en realidad Es la bomba Ustedes ya lo oyeron Que si se está activando Por último Ahorita lo que voy a hacer Es de que Voy a instalar De nuevo La bomba El tanque Y voy a abrir El switch Y voy a analizar Que tanta presión Está aventando De gasolina Para que me acerque Un poquito más A la conclusión De si es una pieza O si es otra Ustedes que opinan Pongan ahí en los comentarios Que es lo que piensan Que va a hacer Este tipo de pruebas Amigos Tienen que tener Mucho cuidado Porque está involucrada La gasolina Luego hay veces Que hay cables Que están arqueando Y esto es muy peligroso Siempre tengan un extintor O una coca Ok De esas de dos litros La agitan chido Y ese actúa Como extintor Vamos a abrir el switch Y vamos a ver Que tanto Gasolina avienta Creo que Podría ser ese Nuestro problema Maestro Así es Como que si se llenó Pero no mucho Vamos a darle Otro toque Entonces ¿Qué opinan Banda? ¿Le hace falta presión? ¿O es el inyector? Vamos a darle De nuevo Tiene un chorro Más o menos Constante Pero no muy convencedor Según yo Debería de aventar Una presión Muy cabrona ¿Qué les puedo decir Banda? Estamos tan cerca Y tan lejos De arreglar esta moto Sabemos ya Cuál es la falla Sabemos que es un problema De combustible Pero ahora ¿Cómo determinar Si es la bomba O el inyector? Ya sabemos Que los pulsos Están chidos La bomba Se está activando Tenemos chispa ¿En qué camino Irnos? Esa es la pregunta Porque no creo Que sea nada barata Una bomba de esta Si se me equivoco Va a ser un error Muy caro Entonces amigos Hasta aquí vamos a dejar Esta parte del video Vamos a tener Una segunda parte Donde me voy a aventurar Voy a comprar la bomba Y si no es Ni modo Banda Me la voy a tener que quedar No se la puedo cobrar Pero crucemos los dedos Que sea la bomba Y que sea lo que pienso Que es Porque hay más probabilidades Según yo De que falle la bomba De que falle un inyector Como sea De todos modos Hasta aquí Vamos a dejar este video Recuerda que nosotros Somos amigos De Bristol Makers Chao Chau Chau